El día de hoy, yo he sido guiado al chino. ¿Y por eso la gente te ponía, mamita? Por eso, no, por eso. No, pero no ponía ahí por eso. Pero la gente, porque ya lo que han sido guiado al chino, eso no me suena. Esa. ¿Puedo la acompañarse? Por eso, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, mira cuántos 1,6. Wow, mira, es un tren. Oh, wow, mira, es un tren. ¿A dónde va el tren? Oh, para la parada. ¿Para la parada? ¿Aquí no hay gente aquí? ¿Ahí? ¿Quieres salir una gente? ¿Ahora sí fue? ¿Ya se fueron para la casa? ¿A dónde vendré? ¡Vendré! ¡Deste a mí! No, no sé. Ah, no sé. ¿Vamos a esperar que entere otra? ¿Vamos a esperar que sea otra? Sí. Otra más. ¿A esperar que sea otra? ¡Eh! mira un tren otro tren grande a donde va el tren para la parada a donde va para la parada el tren va el tren va a parada el tren va a parada mira, mira por allá, ya estamos llegando a donde va el tren el tren, espérame vamos a esperar que quede una cuando, cuando te haya el tren uno, dos, tres